... Oiga, ¿no me pidió mi permiso de mi autorización para empezar a revisar, eh? ¡Vita, mi jefe! No se te va a perder nada. ¿De este cara de ratero o qué? No, 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 pero no me di siquiera me pedí permiso. Tranquilo, tranquilo, eh. Tranquilo, mi jefe. No, yo estoy tranquilo, pero es que me deben de avisar, aye. Es nuestro trabajo. Por eso, yo no entiendo. Claro, claro, claro. Pero para eso me tienen que acercar Sí, está bien Aquí es en el de 5 avenida aeropuerto Está bien oficial Pero simplemente Simplemente a la hora de empezar a revisar Todos, todos, por prototipo Vamos a empezar a revisar Ahora no tengo ningún problema Disculpe que lo haga Pero es que ya no es Vamos a empezar a revisar Quック Y después Vamos a empezar Oficial Oficial Ahorita, les voy a dejar tu marca a todos, eh. Ya viene el apoyo. Ya nomás le pido. No, no. No, no. Te lo va a arrucar el compañero. Cuérense ahí. Ya cállate, ya. Cállate.